Y bueno, continuando con más información, mire, el Departamento de Policía asegura que se ha encontrado, se ha controlado la inseguridad en el Valle de Mexicali, pero los asesinatos continúan a la alza cada vez más. Naceli Pizarro nos tiene más información de este tema. El Mexicali continúa registrándose las muertes casi a diario. La semana pasada se reportaron cuatro asesinatos. La última sucedió en una vivienda donde se estaba llevando a cabo un funeral. De acuerdo a información de la Policía Municipal, la víctima fue identificada como Kevin Francisco Rivas, de 28 años de edad, quien se encontraba en el domicilio velando a su padre fallecido. Y fue en ese momento que cinco sujetos llegaron a bordo de un vehículo para luego dispararle en varias ocasiones. Asimismo, resultó herida la madre de la víctima de nombre Blanca Lilia Robles, de 63 años de edad. Al acudir los elementos, pues ya no se encontraban las personas. Había sido trasladado uno de los lesionados a la Cruz Raja Poniente, en donde más tarde informaron que había perdido la vida. Más tarde también se recibió el informe de que había ingresado una persona del sexo femenino al Hospital Almater, también lesionada por proyectiles de arma de fuego, la cual en este momento se encuentra estable. Se dio vista a la Fiscalía General del Estado, a la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes hicieron cargo ya propiamente de la investigación. Hasta el momento no hay detenidos. Con esta muerte suman 27 en lo que va del primer mes del año. El subdirector de la Policía de Mexicali dijo que la mayoría de los asesinatos se han atribuido a personas relacionadas con arcomenudeo y traficantes de personas. Según las autoridades policíacas, se han disminuido las muertes violentas en el Valle de Mexicali, sin embargo, en la ciudad se han incrementado los homicidios. Durante lo que va del mes de enero nos enfocamos en la zona Valle, ya que a inicios del año fue donde nos estaba presentando un poquito esta problemática de los homicidios. A raíz de eso, pues se bajó considerablemente la reducción, hubo un avance en cuanto a la reducción de homicidios en el área de la zona Valle. La semana pasada se registraron tres muertes por arma de fuego y una por causas aún desconocidas, que se trata de una mujer que fue localizada sin vida en un domicilio, pero no presentaba huellas de violencia. Pese a que se continúa trabajando en las mesas de seguridad para inhibir los delitos de alto impacto, como son los homicidios, aún faltan mayores estrategias para combatir la delincuencia. Desde Mexicali, informó Naciela Pizano para Telemundo 3.